Bienvenidos a Kugelian, hoy vamos a hacer pollo frito con pocos condimentos, rápido y fácil Bien, aquí tengo ketchup con provenzal, corté la pechuga muy fina, más o menos en cubitos Aquí tengo maicena, que le voy a agregar un mix de semilla que tengo Le pueden agregar otro condimento que deseen Le agregué también un poquito de sal Bien, vamos a pasar a rebozar el pollo sobre la maicena Y una vez ya caliente el aceite, vamos a pasar a hacer las frituras Bueno, es una manera fácil y rápida de comer pollo frito y con muy poco rebozado Bueno, espero que les guste la receta, suscríbanse a mi canal Y bueno, la verdad tienen que probarlo porque es riquísimo El pollo queda muy tierno, saborizado Bueno, les cuento que vamos a estar haciendo varias recetas de pollo Le debo un video de los panes de miel No olviden, los tengo que hacer Y después también voy a estar haciendo de tarta Vamos a preparar el relleno de pollo Así que bueno, espero que les guste la receta La verdad es que esto es riquísimo Para acompañar tanto como entrada o guarnición Bien, aquí en Buenos Aires hace calor Así que pinta bien con una cerveza ¿Qué más tengo para decirles? Bueno, suscríbanse, comenten Porque es muy importante que comenten Para yo saber Si les gusta el video o no les gusta Así que bueno, saludos a todos Gracias 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 Gracias